Le comento que el agente fiscal de Nogales informa que durante los últimos años el número de automovilistas que acuden a reemplacar sus vehículos han venido disminuyendo considerablemente, lo que repercute en la baja de aportaciones a Cruz Roja y a los bomberos. Vamos a escuchar. Llevamos un buen avance, aunque hay que reconocer que nos falta todavía por superar la meta del 2011, por manejar un comparativo. Al día de hoy estamos por arriba de los 70 mil trámites. Rebasamos ya lo que vino siendo el 2013, pero el propósito es llegar a los 84 mil que fueron en el 2011 y si se puede un poco más. Nos queda solamente el mes de noviembre y el mes de diciembre. Por lo tanto, sí queremos aprovechar su medio para hacer una atenta invitación a aquel ciudadano que no se acercase a su revalidación de placas, que lo haga. Ya estamos aquí en la mejor disposición de poder atenderle tal como se merece. O en su caso, si su situación económica no le favorece, pues aún contamos con lo que vienen siendo los convenios, el cual le va a permitir hacer su pago en 12 emisiones, lo que viene siendo noviembre y diciembre. Ya por las fechas no podemos extender la parcialidad, pero sí es importante que aproveche pues esta manera que tenemos aquí en la agencia fiscal de facilitar al ciudadano que pueda cumplir con sus contribuciones y a su vez pues andar al día en lo que viene siendo su situación pues obligatoria en cuanto a lo que le corresponde al derecho, al hecho de tener un vehículo y andar en circulación.